Luego de sanción presidencial que podría darse en los próximos días, el tejo será considerado patrimonio cultural e inmaterial de Colombia. El tejo, cuyo nombre original es Turmequé, se practica desde hace más de 500 años y fue creado por la comunidad indígena muisca. Un deporte muy sano, muy agrable, uno comparte con las amistades, ya cada quien si toma trago, si no toma trago, pero se puede compartir con la familia y hace unos amigos y se divierte, es un momento de esparcimiento muy agrable. Quienes practican de este deporte crollo boyacense se sienten orgullosos de esta nueva ley y aseguran que el tejo ya se proyecta a nivel mundial. Muy importante, partiendo del principio que tengan en cuenta algo en Boyacá, porque el tejo salió en Boyacá, Turmequé, el famoso Turmequé, precisamente, y eso que le den valor, que le den ese valor para Boyacá me parece muy importante. El proyecto que fue promovido por varios congresistas pasará a sanción presidencial, con lo que se convertirá en ley. El proyecto que fue promovido por varios congresistas pasará en ley.